¿Te acuerdas que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo? Se bailaba en los del gringo el puestero de bañado yo te miraba embobado como zorro al gallinero cuando gritó el bastonero ¡Pasturito, gato polquea! Yo te dije con temor, diga moza, me acompaña vos retrucaste con mania como no de mil amores vos reboliaste las flores de tu pollo de carlata yo empecé a menear la pata y uno de tantos pirones dijo voy diez patacones al de la taba de planta Terminó el gato polquiao, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de los pasados y yo que estaba a tu lado haciéndome inocente te di un beso de repente y una vieja oyó el chastido y dijo caucho atrevido ya ni respeta que hay gente Lindo tiempo aquel canejo cuando él todavía me amaba y a los bailongos llegaba en ancas de mi azulejo hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo de casar un pan o un bingo que tenía mucha plata pero esa carrera ñata esa la había ganado mi pingo